Los astrofísicos Los astrofísicos piensan que la mayor parte del espacio profundo es materia oscura. Aunque no arde como las estrellas, forma la urdimbre del mundo. Pocos son los fósiles que iluminan las tinieblas de nuestra ignorancia. Casi la totalidad de la historia de la vida es materia oscura. La materia oscura del tiempo. La evolución humana se ha contado muchas veces, pero nosotros queremos hacerlo de un modo distinto, a través de la relación de nuestros antepasados con la luz y con los colores. Porque al principio solo había uno, el verde. Vivíamos entonces, hace millones de años, en una selva tropical, cálida, húmeda y muy oscura. Habitábamos en aquel tiempo en el corazón de las tinieblas y nunca salíamos de él. A veces ascendían a las copas de los árboles o salían a los claros del bosque y allí se encontraban con la luz. Pero la luz no reinaba en sus vidas y el día no era muy diferente de la noche en la cálida selva africana donde nacimos a la evolución. Tuvieron que pasar varios millones de años antes de que por fin viéramos la luz. Es muy poco todavía lo que sabemos acerca de nuestros primeros padres, que sin duda habitaron alguna jungla del continente africano hace unos 6 o 7 millones de años. Pero hay una palabra, a menudo pronunciada con aprehensión, que los define muy bien. Eran monos, monos antropomorfos, grandes monos, simios de características similares a las de los actuales gorilas, orangutanes y chimpancés. A pesar de las diferencias corporales y mentales, las distancias genéticas entre ellos y nosotros son mínimas. Los seres humanos pertenecemos al grupo zoológico de los primates y nos reunimos en él con todos los monos. Los primates aparecimos en el mesozoico o era secundaria, que es la de los dinosaurios, porque eran esos reptiles quienes dominaban entonces los ecosistemas terrestres. Pero hace 65 millones de años, algo acabó con ellos. Aunque no todos perecieron, porque aún subsisten las aves, que no son otra cosa que dinosaurios con plumas. No debemos creernos superiores, porque no fueron los mamíferos quienes acabaron con los dinosaurios. Simplemente ocupamos el espacio que ellos dejaron libre. Hace 10 millones de años, la temperatura de la Tierra era más alta que en la actualidad. Gran parte de la península ibérica tenía un clima subtropical, cálido y húmedo, sin las estaciones tan marcadas que hay ahora. Allí se desarrollaba un bosque de niebla, con árboles de hojas perennes, ovaladas y coriáceas, del tipo del laurel, llamado laurisilva. En ese medio vivían los driopitecos, unos simios no excesivamente diferentes de los orangutanes actuales. Estos grandes monos tenían parientes muy parecidos por toda Europa, Asia y África. Podemos encontrar todavía ambientes parecidos a aquellos en las laurisilvas de las Islas Canarias de Tenerife y Gomera. E incluso en la península, en regiones húmedas y sin grandes heladas. También en ese tiempo, el Mioceno, en las montañas de la península crecían los abetos. Aún quedan algunos en ciertos refugios, como la Sierra de Grazalema, en Cádiz, donde la precipitación es mucho más alta de lo normal en el sur de España. Los abetos necesitan mucha humedad, y por eso han desaparecido de todas las cadenas montañosas ibéricas, salvo de los Pirineos. Luego cambiaron los ecosistemas y comenzó el retroceso del bosque tropical. Al perder su hábitat, los grandes monos se fueron haciendo cada vez más raros. Y además, los monos pequeños proliferaron y compitieron con éxito en los bosques cálidos que quedaron. De los grandes monos solo perviven los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y un nuevo grupo. Los homínidos, la estirpe a la que pertenecemos, surgieron en el bosque húmedo africano hace unos 6 o 7 millones de años. Posiblemente los primeros eran comedores de frutas, sobre todo, y de hojas, brotes y tallos verdes. Una alimentación similar a la de los actuales chimpancés. Hay cuatro especies de posibles homínidos que tienen más de 4 millones de años, pero se conocen mal. Nuestros primeros antepasados seguros y bien estudiados son los austrolopitecos. Los más antiguos encontrados hasta ahora, rebasan por poco los 4 millones de años de antigüedad. El descubrimiento del primer australopiteco se produjo a finales de 1924, y supuso una auténtica conmoción cuando se hizo público al año siguiente. Se trataba del cráneo de una cría encontrado en la cueva sudafricana de Taung. El interior del cráneo se rellenó de sedimento que, al endurecerse, produjo una réplica en piedra del cerebro. Esta cría presentaba un aspecto muy primitivo, no muy diferente de los chimpancés. El niño de Taung murió a los 3 años, en la edad del descete, una época crítica en los monos y en los humanos. Tal vez se apartara de su madre y lo atrapara un águila de las que cazan monos. Cuando murió, tenía todos los dientes de leche y le estaban saliendo las primeras muelas definitivas. Sin embargo, a pesar del parecido con el cráneo de un chimpancé de la misma edad, hay una diferencia fundamental entre ambos. Los caninos de leche del australopiteco son bastante más pequeños que los del chimpancé. El cráneo del australopiteco difería, pues, de los otros grandes monos en un rasgo humano. Como ya observará Darwin, el hombre es un simio con colmillos pequeños. Hay un aire de familia cuando comparamos los cráneos de machos de orangután, de gorila, de chimpancé y de australopiteco. Pero solo el australopiteco tiene los caninos casi inservibles como armas. Los antebrazos también eran algo más cortos que en los chimpancés. La mano era menos alargada y con el dedo pulgar más cerca de los otros, lo que la hacía más hábil. ¿Usarían ya palos y lanzarían piedras con puntería? Si viéramos a nuestros antepasados de lejos en las copas de los árboles, que sin duda frecuentaban a la búsqueda de alimento y para sentirse más seguros, no encontraríamos grandes diferencias con los chimpancés, salvo en las manos y en los pies. En el suelo ya sería distinto, porque los australopitecos no se movían a cuatro patas como los chimpancés. En algún momento de nuestra evolución africana, nos pusimos de pie. Los primeros pudieron ser los australopitecos, o quizás sus antepasados. En el yacimiento de Laetoli, en Tanzania, quedaron fosilizadas las huellas que tres australopitecos que caminaban erguidos, dejaron sobre el barro hace tres millones y cuarto de años. Sus pies eran semejantes a los nuestros, aunque más pequeños, y muy diferentes a los de los chimpancés, que tienen el dedo gordo separado y mucho más corto. El yacimiento sudafricano de Sterkfontein ha proporcionado muchos fósiles de australopitecos. Por lo general, están incompletos o deformados por el peso de la tierra durante la fosilización, pero permiten conocer bien la morfología craneal de los australopitecos. Este cráneo es, sin duda, el de un poderoso macho de australopiteco, con una cara muy proyectada, tanto como la de un chimpancé. El del individuo conocido como Sr. Aples, está muy completo, a pesar de tener dos millones y medio de años. Es posible hacer una reconstrucción científica de este australopiteco, que nos recuerda mucho a un chimpancé, tanto en el desarrollo de la cara hacia adelante, como en el pequeño tamaño de su cerebro, comparado con el nuestro. El yacimiento de Sterkfontein es una cueva en una colina. La cueva está rellena de sedimento, con fósiles de animales y de homínidos. El cráneo de la señora Pless se encontró aquí. El paisaje que rodea la cueva hoy en día es bastante despejado. Cerca pasa un río que ha excavado un pequeño valle. En la época en que los australopitecos se acumularon en la cueva, el río era más caudaloso, y en sus orillas crecía una selva cerrada y con lianas. Pero los australopitecos no vivían todo el tiempo en esa jungla, sino que se aventuraban por zonas aclaradas para comer vallas, nueces y granos. Seguramente también obtendrían termitas en los termiteros, como se ha visto hacer a algunos chimpancés. Quizás también buscaran raíces, tubérculos y bulbos, que tendrían que excavar con algún instrumento, de palo o hueso. Los frutos secos hicieron que sus muelas se ensancharan y que se desarrollara la musculatura de la masticación. Los fósiles de los yacimientos nos hablan de la enorme biodiversidad del mosaico ecológico en el que se movían los australopitecos. Nos podemos hacer una idea de los paisajes de entonces recorriendo los parques naturales africanos en la actualidad. Algunas de las especies que se encuentran en los yacimientos se han extinguido, como los temibles dientes de sable. Pero el lugar de aquellos poderosos félidos es ocupado hoy por los leones. En cambio, los guepardos convivieron con los australopitecos. En aquellos claros y praderas, los australopitecos tomaron contacto con la luz. ¡No! ¡Ja, no! ¡Ja! ¡Gracias! Pero, ¿cómo era la vida en sociedad de los australopitecos y demás especies fósiles de homínidos? El comportamiento social, al igual que los otros aspectos de la conducta, no podemos encontrarlo petrificado en los yacimientos paleontológicos, cual si fuera un diente o una tibia. La paleontología tiene un método para entender el pasado que se llama actualismo. Consiste en ver cómo funciona la biosfera actual para sacar lecciones de ella. El presente es la llave del pasado. De este modo, para poder transportarnos en el tiempo, debemos antes desplazarnos en el espacio, con los ojos bien abiertos, hacia las selvas donde viven nuestros parientes más cercanos. Los simios antropomorofos. La aventura de la paleontología se transforma en viaje de exploración y descubrimiento, porque hasta hace poco, la vida de los simios estaba tan sumergida en las tinieblas como la de nuestros antepasados. El más alejado de los grandes monos respecto de nosotros es el orangután. Hoy en día solo viven en dos islas de Indonesia, Borneo y Sumatra. Esta hembra lleva una cría pequeña de año y dos meses. Estas otras, adultas y solitarias, han tenido hijos, pero las crías se han separado de sus madres después del destete. Seguramente ahora están gestando. Este macho joven, de unos 19 años, ya ha tenido hijos, aunque no se ocupe de ellos. Aquí tenemos un macho plenamente maduro, con los típicos discos de grasa en las mejillas, que le dan un aspecto imponente, junto con la barba y el bigote. Lo que distingue en su conducta a los orangutanes de la gran mayoría de los primates es que son absolutamente solitarios. Eso quiere decir, ni más ni menos, que los machos y las hembras solo se juntan para la reproducción. Como esa es una rareza de la especie, no se cree que los australopitecos llevaran una existencia tan independiente. Los orangutanes, como los chimpancés, se construyen nidos en las copas de los árboles para descansar tranquilos y seguros. Es posible que los primeros homínidos también lo hicieran. Pero el que no convivan los machos de los orangutanes, no quiere decir que no haya disputas entre ellos. Cada macho defiende de los demás galanes un territorio amplio en el que viven separadas varias hembras. Y cuando una hembra está en celo, los machos de los alrededores se sienten atraídos por ella. Esas disputas hacen que los machos sean muy fuertes y pesen el doble que las hembras. Los caninos de los machos son muy poderosos por la misma razón. En el desarrollo y la sexualidad, los grandes monos presentan muchas semejanzas. Y los australopitecos no discreparían. Hablando en general, el primer parto lo tienen las hembras sobre los 10 años, aunque hay variaciones. Y después de cada destete, viene un periodo de actividad sexual femenina, en general corto, que termina con una nueva gestación. El intervalo entre nacimientos puede ser de 4 o 5 años. El crecimiento en los grandes monos, como el de los australopitecos, es lento comparado con los monos pequeños, aunque más rápido que el nuestro. Pero el origen de los homínidos no está en Asia, sino en África, por lo que cambiamos las selvas y pasamos de los simios rojos a los negros. Estamos en los montes Virunga, en Ruanda, observando a los gorilas de montaña, una subespecie en gravísimo peligro de extinción. Este que vemos es un grupo pequeño de gorilas. Se compone de solo nueve miembros. Los gorilas de montaña están literalmente sumergidos en verdura, su alimento, que tienen siempre a mano. Por eso se mueven poco a lo largo del día y se pasan muchas horas comiendo, ya que la fibra es el alimento menos nutritivo. Se piensa que los australopitecos serían en cambio más bien frugívoros, como los chimpancés, y tendrían que moverse a menudo para localizar los árboles cargados de fruto maduro. También, al dedicar menos horas del día a comer, tendrían más tiempo para las relaciones sociales, como ocurre en los grupos de chimpancés. Este magnífico ejemplar, una espalda plateada de 21 años, es el único macho reproductor. Los gorilas machos doblan en peso a las hembras y sus caninos son mucho más poderosos. El macho de espalda plateada es el patriarca de la familia y quien la mantiene unida. Si desapareciera, se dispersarían las hembras. Pero cuando una hembra del grupo tiene el celo, no le gusta que haya competencia para la reproducción. Por ese motivo, los machos son tan grandes y fuertes, porque sólo el más poderoso puede cubrir a las hembras de su grupo. También hay un macho de 12 años, todavía de espalda negra, que pronto será un problema para el dorsicano. En los orangutanes y gorilas, los machos tardan más años en hacerse adultos que las hembras. Existen grupos más numerosos en los que hay varios individuos de espalda plateada. En este, de 18 miembros, conviven tres machos adultos. Uno, el dominante, de 20 años, otro, de 17 años, y un tercero, de 14, que empieza a tener pelos blancos en la espalda. Cuantos más machos hay en el grupo, más conflictos surgen cuando una hembra tiene el estró. Los más próximos al Homo sapiens de los grandes monos son los chimpancés y los bonobos que viven en África. Como en los últimos dos millones de años de evolución hemos cambiado tanto, los australopitecos se parecían mucho más a los chimpancés que nosotros. Para conocer a los chimpancés viajamos a la población más estudiada, la del Parque Nacional del Gombe junto al lago Tanganyika en Tanzania. El medio aquí es un bosque bastante parecido al de los australopitecos. Cuando vemos un grupo de chimpancés desplazándose por el suelo del bosque hay varias cosas que nos llaman la atención. En primer lugar, son cuadrúpedos como los gorilas y los orangutanes cuando se bajan de los árboles. Los australopitecos eran ya bípedos. En segundo lugar, forman grupos numerosos, a diferencia de los orangutanes que son solitarios, y con muchos más machos adultos que los grupos de los gorilas, donde solo hay uno o muy pocos. Mirando al grupo, no es fácil distinguir a los machos de las hembras porque las diferencias de tamaño entre los sexos son reducidas, como lo son en nuestra especie. Una hembra de chimpancé pesa más o menos 30 kilogramos, como una de australopiteco. Pero los machos de los australopitecos eran más pesados que los de los chimpancés. La diferencia entre los sexos era mayor. ¿Por qué hay muchos machos en un grupo de chimpancés? Porque se unen para defender el territorio común. Entre ellos hay fuertes lazos de parentesco, ya que no suelen abandonar el grupo en el que nacieron. Eso no quiere decir que no existan rangos. Viéndolos así, sentados, podemos imaginarnos fácilmente a un grupo de australopitecos hace tres millones de años. Los chimpancés son promiscuos y cuando está en celo, una hembra copula con varios machos. Durante el estro, la piel que rodea el sexo de las hembras se hincha mucho. El aseo mutuo es una actividad que favorece la cohesión del grupo. La crianza es una actividad que solo compete a las hembras de los chimpancés, sin que los machos intervengan. Tampoco lo harían los machos de los australopitecos. y sursralopitecos. ¡Gracias! ¡Gracias! A los australopitecos, a los que conocemos solo por sus huesos, observamos que hay grandes diferencias en tamaño y robustez entre los dos sexos. Cuando existe tanto dimorfismo sexual en las especies de monos, se debe a que los machos combaten a menudo entre sí. Los australopitecos, con sus marcadas diferencias sexuales, no podrían vivir en sociedades como las de los chimpancés, donde los machos son parientes y aliados, no competidores. Quizás se organizasen como los gorilas, en grupos con uno o pocos machos adultos. Es posible, de todos modos, que viviesen en bandas con muchos machos, pero con jerarquías muy marcadas. Este modelo social no se conoce entre los grandes simios, pero sí en otros primates más alejados evolutivamente, como los babuinos. Aquí, los machos también son mucho más fuertes que las hembras. Estos monos son, además, interesantes como modelos ecológicos de comparación, ya que frecuentan tanto la selva como la sabana arbolada. Y se piensa que los australopitecos también se moverían en un mosaico ecológico. Sabemos que no eran solo habitantes de la pluvisilva, como los chimpancés, prisioneros en la jungla. En su peregrinación en pos de la luz, los australopitecos se fueron adaptando progresivamente a los medios abiertos y secos. Sus muelas se hicieron cada vez más grandes, su mandíbula más robusta. Su cara se ensanchó enormemente y se hizo plana, para dar anclaje a los poderosos músculos maseteros que elevan la mandíbula durante la masticación. También había grandes diferencias de robustez entre los machos, como este de la cueva de Suartrans, y las hembras, como esta del yacimiento de Drimolen. Los fósiles anteriores son sudafricanos. En África del Este, se desarrolló más todavía el aparato masticador. En 1959, en el barranco de Old Dubai, en Tanzania, se encontró el primer fósil. Se trata de un adolescente, al que sus descubridores, los esposos Licky, bautizaron como Dear Boy, querido muchacho. Así, los australopitecos, que habían existido desde hace cuatro millones de años, se convirtieron poco a poco en otro tipo de homínidos llamados parántropos. Excepto en lo relativo al aparato masticador, australopitecos y parántropos eran muy similares. Su cerebro seguía siendo poco mayor que el de los chimpancés. Aquí se ven unos extraños fósiles. Se trata del sedimento que rellenó el cráneo por dentro, que al petrificarse, reproduce la forma y relieves del encéfalo de los australopitecos y parántropos. Los parántropos se encuentran en Sudáfrica en cuevas, igual que los australopitecos. La cueva de Soarkrans es geológicamente muy compleja, y los investigadores se afanan por reconstruir la secuencia de rellenado de las cavidades. Pero hay otro problema que resolver. ¿Cómo han llegado hasta los yacimientos los huesos de los australopitecos y parántropos que se encuentran en las cuevas sudafricanas? Posiblemente fueran presa de los leopardos, que se subirían con sus cuerpos a los árboles que crecen en las bocas de las cuevas. Los huesos de las víctimas caerían luego en las simas. Este joven parántropo fue muerto y devorado por un leopardo, que dejó en su cráneo las marcas de los colmillos hace dos millones de años. Sin embargo, los australopitecos y parántropos temían a la oscuridad de la noche y a los carnívoros. Y es posible que para dormir se refugiaran en cuevas, como aún hacen los baguinos sudafricanos. Tal vez algunos murieran en ellas por accidente, enfermedad o vejez. También puede ser que algunos de los pequeños ungulados que aparecen en los yacimientos fueran presa de los australopitecos y parántropos, ya que los chimpancés de hoy cazan monos y recentales de antílopes y se los comen. Los parántropos frecuentaban ambientes menos selváticos que sus antepasados, los australopitecos, pero no fueron los únicos homínidos que buscaron la luz. Hubo otros, los primeros humanos. En el yacimiento de Olduvai, en Tanzania, se descubrió el primer humano, Homo habilis. Homo habilis. Se trata de un adolescente. Al principio, los humanos apenas se distinguían de sus antepasados, los australopitecos, en el cráneo, ni tampoco en el cuerpo, que seguía siendo pequeño. Pero hace dos millones y medio de años, aprendieron a tallar, y eso les proporcionó herramientas con las que cortar la carne. A falta de grandes caninos, los humanos disponían ahora de filos de piedra. Aunque es posible que los primeros talladores de la piedra fueran algunos australopitecos. Cuando esta leona termine con la cebra que acaba de matar, tal vez quede comida para un homínido. La competencia es dura, pero los pequeños homínidos consiguieron abrirse un hueco entre los carroñeros. Y hace poco menos de dos millones de años, aparecieron unos humanos grandes y fuertes, mejores cazadores que sus antepasados de tamaño pequeño. De un chico de unos 11 años, se ha conservado casi todo el esqueleto. De mayor habría sido muy alto, más de 180 centímetros. Y su cerebro tenía un volumen mucho mayor que el de los chimpancés. Además, su cara era más corta. Pero como muestra la reconstrucción de su cabeza, aún estaba lejos de ser un humano como nosotros. Ya no era un australopiteco, pero tampoco era un homo sapiens. Algunos lo llaman homo ergaster y otros homo erectus. Estos humanos de cuerpo alto y robusto fueron ampliando su territorio. Y todavía con herramientas muy toscas, los humanos salieron de África. Se extendieron hacia el este y el oeste y también progresaron tímidamente hacia el norte. La llegada del hombre a los confines de Asia puede que se produjera hace más de un millón y medio de años. En este lugar de Java, llamado Trinil, en las orillas del río Solo, el médico holandés Eugène Dibois encontró en 1891 el primer homo erectus. Pero conforme los homínidos se alejaban del Ecuador, la vida se les hacía más difícil porque perdían lo que más necesitaban, una intensa, brillante y clara luz. El continente europeo es de luz cambiante a lo largo del año. Las estaciones son cada vez más marcadas hacia el norte, donde los árboles pierden la hoja cuando la luz los abandona y la recuperan cuando nace un nuevo sol. Y todos los años nace un nuevo sol en primavera, que se hace adulto en el verano. La luz que falta en el norte se ha transformado en mil colores, como si hubiera pasado por un prisma. En lugar del verde uniforme de la selva tropical, el paisaje europeo cambia de color con el paso de las estaciones. Y a los verdes, azules, rojos y dorados, entre otros muchos colores, el mundo europeo añade uno desconocido en África. El blanco de la nieve en el invierno, que cubre el paisaje con su delicado manto. Esta es la sierra de Atapuerca, cerca de la ciudad de Burgos. Y aquí se han hallado los fósiles humanos más antiguos de Europa, y también la mayor acumulación nunca vista. Los yacimientos están en cuevas, pero un antiguo ferrocarril minero cortó varias de ellas. Durante el invierno, la sierra pertenece en exclusiva a los animales. Y en el verano los yacimientos son ocupados por humanos, tal como sucedía en la prehistoria. Pero los modernos visitantes no llevan sus presas a las cuevas, sino que desentierran los huesos que otros abandonaron allí hace mucho tiempo. Este es el yacimiento de la Sima del Elefante. Se trata de una cueva que se rellenó de sedimentos a lo largo de milenios. En sus niveles inferiores, se ha realizado un gran hallazgo, un descubrimiento espectacular. Después de muchas campañas de excavaciones, aparecieron restos humanos de hace un millón y cuarto de años. Se trata de los fósiles humanos más antiguos recuperados en Europa. ¿Qué humanos serían estos? En Georgia, al sur del Cáucaso, se han encontrado cinco cráneos de una especie intermedia entre el Homo habilis y el Homo erectus. ¿Vendrían los humanos de la Sima del Elefante directamente del Homo georgicus? Falta mucho por investigar, pero hay otro yacimiento en Atapuerca donde los restos humanos son más abundantes y se conoce a la especie mucho mejor. El yacimiento de la Grandolina contiene fósiles de animales que se han depositado a lo largo de mucho tiempo. Los más antiguos tienen 800.000 años. Los más modernos son de hace unos 300.000 años. Durante una parte de ese tiempo, los seres humanos hicieron uso de la cueva, que los científicos excavan con extremo cuidado para recuperar hasta el más pequeño indicio de la vida en el pasado. Los animales enterrados en la Grandolina son en su mayoría ungulados que fueron transportados por los humanos a la cueva para ser consumidos allí. Entre estos ungulados se encuentran especies fósiles de caballos, gamos, ciervos, rinocerontes y bisontes. los cientos, poquito pasos a la cuarentena, y al menos, por lo mejor. Entonces, la рек�, que es un ambiente se encuentra en el proceso de la vida, y a la cuarentena, y a la cuarentena. ¡Gracias! ¡Gracias! Otras veces la cueva fue utilizada como refugio de carnívoros y carroñeros como esta hiena de hace 800.000 años Al igual que los humanos, los carnívoros habitaban la entrada de las cuevas y nunca se alejaban mucho de la luz del sol excepto los osos cuando se retiraban a hibernar En los tiempos más antiguos, el rey de los ecosistemas de la Sierra de Atapuerca era el tigre de dientes de sable del que se ha encontrado un enorme canino Desde hace medio millón de años, su lugar en Europa lo ocuparon los leones También los linces recorrieron la sierra Y en el río Arlanzón se bañaban los hipopótamos Y construían sus presas los castores Y todo el tiempo hubo lobos, nuestros ancestrales enemigos Un carnívoro social, inteligente y adaptable que caza en grupos perfectamente organizados con sus jefes a la cabeza Una de las capas más antiguas de la Gran Dolina, que tiene unos 800.000 años deparaba una gran sorpresa a los investigadores y a toda la comunidad científica Aunque en el año 1994 la excavación era todavía de muy limitada envergadura aparecieron los restos de varios individuos diferentes Los huesos estaban destrozados y presentaban marcas de haber sido descarnados Había niños, adolescentes y adultos Se trata del más antiguo caso de canibalismo conocido y no parece obedecer a ninguna práctica ritual A los caníbales solo les interesaba la carne de sus semejantes Dos de los restos humanos más importantes pertenecen al cráneo Con ello se ha podido reconstruir científicamente el aspecto de este chico de unos 11 años de edad Se trata de una especie humana bastante más evolucionada que la del muchacho del lago Turkana pero que todavía no es la nuestra Sobre sus órbitas y pese a la juventud del individuo ya se marca un grueso reborde óseo llamado toro supraorbitario que nosotros no tenemos El nombre científico que se le ha dado a estos restos es el de Homo antecessor Además de esqueletos en el yacimiento se encuentran utensilios de piedra muy toscos Después de los fósiles de la Grandolina se les pierde el rastro a los humanos en Europa hasta que sus huesos y sus herramientas reaparecen hace medio millón de años No se sabe aún si estos segundos europeos evolucionaron a partir del Homo antecessor o si vinieron otra vez de África para poblar de nuevo el continente Conocimos a los primeros homínidos africanos y asistimos a su llegada al continente europeo Sus restos se han encontrado en la sierra de Atapuerca en los yacimientos de la cima del elefante y de la Grandolina Después de los fósiles de la Grandolina se les pierde el rastro a los humanos en Europa hasta que sus huesos y sus herramientas reaparecen hace medio millón de años No se sabe aún si estos segundos europeos evolucionaron a partir del Homo antecessor o si vinieron otra vez de África para poblar de nuevo el continente Se trata ahora de unos humanos diferentes y sus herramientas también lo son Para conocer su tecnología y su economía hay dos buenos yacimientos en Atapuerca Uno sigue siendo la Grandolina en sus capas más altas y el otro es la cueva conocida como la Galería En ocasiones los humanos competían con los carnívoros por la carne de los animales caídos en una cima Estos son cuones unos cánidos rojos que hoy viven en Asia Los instrumentos están ahora mucho más elaborados y se encuentran hachas de mano Un yacimiento francés la Cueva del Aragó ha proporcionado parte de un cráneo y otros restos de hace algo más de 400.000 años Pero donde en todo el mundo mejor se puede conocer a estos nuevos europeos es en un lugar de la Cueva Mayor de la Sierra de Atapuerca conocido como la Sima de los Huesos El yacimiento está situado muy lejos de la actual entrada del sistema y el camino es largo y complicado y el camino es largo y complicado y el camino es largo y Severo Sin embargo, hace alrededor de medio millón de años había un acceso más cercano, por donde entraban y salían los osos que pertenecían a la línea del gran oso de las cavernas. Los osos hacían mucho uso de las cavidades subterráneas, porque en invierno se retiraban a la oscuridad de las cavernas a pasar un largo periodo de letargo. Los osos de hoy en día, aunque pertenecen a otra línea evolutiva, también buscan refugios tranquilos para el invierno. En este periodo del año apenas hay comida para ellos y viven de las grasas acumuladas durante el otoño, tan pródigo en frutos en nuestras latitudes. Pero a diferencia de los humanos, los osos se internaban profundamente en las cuevas para hacer sus camas allí donde no llegaba la luz. Los restos de los osos fósiles se han encontrado a veces muy lejos de las entradas de las grutas. Los osos de las cavernas fueron los primeros espeleólogos. En las inmediaciones de la cima de los huesos se han conservado frescas las marcas dejadas en la pared por los osos hace cientos de miles de años. Para llegar hasta los fósiles humanos hay que descender por una cima de 13 metros de caída. Al pie, entre huesos de osos, se encuentran amontonados los esqueletos de casi una treintena de individuos que están siendo excavados meticulosamente desde hace 25 años. Después de muchas duras campañas, el esfuerzo ha sido recompensado con espectaculares hallazgos. Hoy es el yacimiento que ha proporcionado más restos de una especie fósil de homínido de la historia. En este lugar tenemos una visión completa de toda la estratigrafía del yacimiento de la cima de los huesos que también nos sirve para reconstruir la secuencia de acontecimientos que se produjeron aquí. En un primer momento la cima de los huesos estuvo toda ella ocupada por unas arenas que llegaban hasta esta altura. Sobre estas arenas se formó un suelo, una costra estalarmítica. Luego, posteriormente, llegó el agua, erosionó las arenas, la costra estalarmítica cayó y se depositó encima de un suelo que quedó aquí, un suelo de arenas que formó una especie de palerrelieve muy irregular. Posteriormente, sobre este palerrelieve se depositaron los cuerpos humanos que son los que aparecen más abajo en la secuencia estetográfica. Sobre los cuerpos humanos cayeron luego, a lo largo de mucho tiempo, los cadáveres de centenares de osos. Finalmente, toda la secuencia está rematada por otro nuevo suelo estalarmítico. Así que ahora podemos afirmar que la acumulación de cadáveres humanos se produjo en un tiempo geológicamente muy breve y en términos cronológicos también quizá de muy pocos años, quizá de uno solo, de un solo verano o de un solo año. Y luego, posteriormente, durante decenas de miles de años, se fueron acumulando cadáveres de osos que caían accidentalmente a este lugar hasta que el acceso a este sector de la cueva se selló y ya no entraron más animales ni más personas en este lugar durante un cuarto de millón de años hasta que los científicos vinimos a excavarlo. El cráneo 5 está extraordinariamente completo. Este individuo sufrió un golpe fortísimo en el lado izquierdo de la cara, que se deformó. Una pieza dental se partió y le produjo una infección. La reconstrucción científica muestra cómo era la cabeza. Los humanos de esta especie, llamada Homo hidelbergensis, tenían prominentes cejas y carecían de mentón en la mandíbula. Pero su cerebro había crecido respecto de especies anteriores y se aproximaba mucho en tamaño al nuestro, aunque su forma era distinta. La aplicación de las modernas tecnologías clínicas, como el TAC, permite estudiar las cavidades internas del cráneo. Así se obtiene una reproducción del encéfalo, que ha dejado su huella en el interior del cráneo. Los humanos de la cima de los huesos eran tremendamente fuertes. El yacimiento ha proporcionado una pelvis íntegra. Perteneció a un individuo masculino de unos 175 centímetros de estatura, que tenía un cuerpo tan ancho y tan musculoso, que pesaba más de 90 kilos. Sin embargo, la diferencia en tamaño entre los hombres y mujeres de aquella remota población burgalesa no era tan grande como entre los machos y las hembras de los gorilas y de los australopitecos, sino del mismo tipo que la nuestra. Por eso suponemos que formaban grupos organizados como en la especie humana actual, es decir, compuestos de varias familias. Con su tremenda fortaleza física y su compleja organización social, los humanos eran ya poderosos cazadores. ¿Pero estarían los colosos a su alcance? En los páramos de Torralba y Hambrona, en Soria, se han encontrado muchos esqueletos de elefantes. Estos proboscideos murieron en unos terrenos encharcados y sus cuerpos quedaron enterrados en el fango. Es difícil creer que los humanos fueran capaces de abatir elefantes adultos, porque tampoco lo hacen hoy en día los leones en África. Pero pudieron aprovechar la carne de los animales muertos por causas naturales. Todos los grandes cazadores son también grandes carroñeros. Donde hay mucha vida, hay mucha muerte. Y no es tan fácil trazar una línea divisoria neta entre cazadores y carroñeros. Solo los buitres y los quebrantahuesos son exclusivamente carroñeros. La cima de los huesos es un lugar oscuro y misterioso. El tipo de espacio que nunca frecuentaban los humanos de hace medio millón de años, que vivían en las entradas de las cuevas. La explicación es que escogieron aquel lugar precisamente porque era oscuro y misterioso para depositar los cuerpos de sus muertos. Además de miles de fósiles humanos y de osos, la cima de los huesos ha dado otra gran sorpresa. Un hacha de mano de un bello color rojo. El único utensilio que ha aparecido junto a los esqueletos humanos. Una ofrenda para los muertos acumulados en aquel enigmático lugar. El único utensilio que ha aparecido junto a los muertos acumulados en aquel enigmático lugar. En aquel tiempo, la población de África era muy similar en morfología y tecnología a la que habitaba en Europa. El cráneo de Broken Hill, encontrado en Zambia, permite imaginar el aspecto de los africanos contemporáneos de los humanos de la cima de los huesos. Pero el destino evolutivo de unos y de otros iba a ser muy diferente. Los africanos se transformarían andando el tiempo en nuestra especie, en el Homo sapiens. Mientras que los europeos evolucionarían para convertirse en los neandertales. Sus restos se encuentran por toda Europa, por el oriente próximo y llegaron hasta el Asia Central. Uno de los primeros fósiles se encontró en la cantera Forbes, en Gibraltar, en 1848. Los neandertales habitaron las cuevas del Peñón, cerca del mar. Pero entonces la costa estaba más alejada. Y los neandertales campaban por marismas, como estas de Doñana. Los neandertales son la especie fósil mejor conocida. Unos los han visto como inhumanos, mientras que otros pensamos que eran muy humanos. Un neandertal muy famoso, el esqueleto de la Chapelle Auchan, se descubrió en Francia en 1908. El sujeto había perdido muchos de sus dientes, y este es el aspecto que tenía. Los neandertales eran más bajos que sus antepasados, pero conservaban su misma anchura de cuerpo e idéntica musculatura. Y al contrario de lo que se suele pensar, su cerebro era mayor que el nuestro. Enterraban a sus muertos, y además disponían de un medio casi mágico para conservar la luz durante la noche. El fuego. Las plantas usan la luz del sol para producir materia orgánica. Y devuelven la luz en las llamas de la hoguera. Hay quien dice que el fuego es muy antiguo. En Suarkrans, en Sudáfrica, hay huesos carbonizados de hace un millón y medio de años. Pero es probable que se quemaran en un incendio natural. De lo que no hay duda, es de que los neandertales sabían manejar el fuego. En el yacimiento catalán de la Brick Romaní, se han excavado numerosos hogares producidos por los neandertales hace 50.000 años. Los neandertales tenían una tecnología muy avanzada. Preparaban núcleos de los que extraían puntas. Pero los neandertales no eran los únicos que enterraban a sus muertos. Hace 200.000 años apareció nuestra especie en África. Y 100.000 años después, nos la encontramos en Oriente Próximo. Estos científicos están excavando un abrigo rocoso en el Monte Carmelo, en Galilea, en lo que entonces era el protectorado británico de Palestina, y hoy es Israel. Estamos en 1932 y el yacimiento se llama Shul. De la roca emergieron entonces una serie de esqueletos. El abrigo de Shul había sido utilizado como lugar de enterramiento por unos humanos que habitaron Galilea hace 100.000 años. Los huesos estaban tan cementados que fue necesario transportar la brecha con los fósiles al laboratorio. Las características de estos cráneos son las nuestras, aunque en un grado un poco más primitivo. Se trata de antepasados directos, humanos de nuestra misma especie, Homo sapiens. Encontramos una diferencia fundamental en la pelvis, que se ha vuelto más estrecha, mucho más que la pelvis de la cima de los huesos en Atapuerca. Probablemente su parto era más dificultoso. Cerca de Nazaret, también en Galilea, una cueva llamada Cafse, ha proporcionado más esqueletos del mismo tipo, procedentes de enterramientos. No lejos, en una cueva llamada Kebara, se halló la sepultura de un neandertal. Oriente Próximo fue la primera región donde los neandertales entraron en contacto con el Homo sapiens. Los neandertales acampaban en esta cueva burgalesa, llamada Cueva Millán, que está situada al fondo de un valle encajado. Este río que pasa cerca, el Arlanza, pudo ser testigo hace unos 35.000 años de su primer encuentro con los cromañones. Los neandertales habitaban este valle hace 35.000 años. Un buen día se marcharon para no volver jamás. ¿Por qué? Es el misterio de la extinción de los neandertales. Con la llegada del Homo sapiens, las poblaciones neandertales decayeron y finalmente desaparecieron. Los últimos neandertales fueron los meridionales, que pervivieron hasta hace menos de 30.000 años. Luego, en los yacimientos mediterráneos se encuentran solo cromañones. Los neandertales habían pasado a la historia. Aunque, tal vez, su memoria tardó en desvanecerse. ¿Por qué no imaginar que durante generaciones se contaban en los campamentos de los cromañones relatos legendarios de las extrañas gentes que vivían en el territorio cuando ellos llegaron al país? Los neandertales eran más bajos que la gente de ahora. Los brazos y las piernas cortos, pero más anchos, de caderas y de hombros. Los músculos muy fuertes, duros. Y su cara era rara, porque las cejas le salían mucho y las quijadas no tenían barbilla. Pero lo más curioso era, la frente baja, como la de las bestias. Pero no eran animales, porque se comportaban y hablaban entre ellos como personas. Su piel era más clara que la nuestra. ¿Sabéis cómo tenían el pelo muchos de ellos? ¡Rojo! Los otros, como ellos le llamaban, se cubrían con pieles. Pero unos decían que las cosían, como nosotros, y otros que no. Si no sabían agujerear la piel, para pasar un punzón de hueso por ella, y luego por el agujero, una tira de cuero o un tendón, tendrían que atarse las pieles alrededor del cuerpo. También discutían los mayores sobre si los otros llevaban colgantes como este, o no los llevaban. Y sobre si hacían puntas con hasta o hueso para las azagallas, o no las hacían. Algunos decían que no conocían el arte de tallar la piedra, como nosotros. Pero la verdad es que en el suelo de muchas cuevas podemos encontrar corazones de piedra mucho más bajos que los nuestros. Y puntas raras, que ninguna tribu conocida usa. Pero nosotros, de un solo bloque de pedernal, podemos sacar muchas herramientas. Gracias a la sabiduría que hemos heredado, hemos aprendido a sacar largas lascas sin que se rompan, preparando primero los corazones de piedra muy altos, con mucho cuidado. Y luego trabajamos el extremo del Alaska para rascar pieles. Y sabemos hacer otras piezas para cosas distintas. Los más viejos recordaban haber oído hablar de encuentros amistosos con los otros, en los que se cambiaban regalos y se hacían alianzas para repartir los territorios y que no hubiera peleas, porque hubo muchas luchas por los cazaderos. ¿Quién sabe si todo esto es verdad? Se cuentan tantas historias de los tiempos de los sueños. Han pasado demasiados soles. Es posible que el final de los Neandertales tenga relación con la destrucción de su hábitat por un cambio climático brutal. Los hielos avanzaron desde el norte y los bosques y sus habitantes desaparecieron en buena parte de Eurasia. Un inmenso ecosistema, al que se ha llamado Tundra Estepa, se extendió desde la península ibérica hasta Alaska. En él vivían los mamuts, los rinocerontes lanudos, los antílopes saiga, los caballos, los lobos, los leones, bueyes almizcleros, renos y los bisontes que sacan a la luz estos buscadores de oro de Alaska. El gran frío acabó con muchas especies que ya nunca volvieron. Los humanos que se sucedieron en la península ibérica y en el resto de Europa no eran los únicos primates del continente. Unos monos vivían junto con ellos, los macacos, muy semejantes a los que podemos ver al otro lado del Mediterráneo, en Marruecos. Los macacos y otras especies de clima cálido, como los elefantes de defensas rectas, los puercoespines y los rinocerontes de Estepa, no pudieron resistir el frío y la aridez de la última glaciación y desaparecieron de Europa. Por eso, ya no podemos ver a los monos subidos a las encinas en nuestros campos. Los neandertales y sus antepasados también conocieron a los hipopótamos, que no son raros en los yacimientos europeos antes de la llegada del gran frío. Las aguas del mar Cantábrico eran muy frías y sobre ellas flotaban los icebergs, que dieron la vuelta a la península ibérica y llegaron a entrar en el Mediterráneo. El nivel del mar bajó más de 100 metros y la costa se retiró porque había mucha agua congelada. Inmensos campos de hielo ocuparon otrora extensiones enormes de Europa. Desde las amplias mesetas que cubrían los hielos continentales descendían lenguas por los valles. De aquel tiempo han quedado frescas las huellas de los glaciares en todos los sistemas montañosos ibéricos. Desde los Pirineos, donde todavía persisten algunos muy pequeños, hasta Sierra Nevada. A menudo se encuentran hoy lagunas en las ollas que excavaron las antiguas masas de hielo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En aquel áspero entorno, los humanos buscaban protección en las cavernas, como habían hecho antes muchas generaciones de homínidos, quizás desde los tiempos de los australopitecos sudafricanos. Los neandertales tenían la luz del fuego para iluminarse en el mundo subterráneo. Pero los cromañones hicieron mucho más. Transportaron el mundo exterior al interior de las grutas. Y pintaron y grabaron en las paredes los animales que poblaban la tierra en la que vivían. Este es su bestiario. y grabaron en la que vivían. la ciudad y grabaron en la que vivían. Seguro a la terapia y el núcleo la de las paredes Para montar en las paredes de las cuevas, donde sus creaciones han perdurado hasta nuestros días, los cazadores de la edad del hielo también llevaban consigo en sus desplazamientos pequeñas y maravillosas obras de arte, que fabricaban en hueso, asta, marfil y plaquetas de piedra. Por medio de signos, proyectaron sobre las paredes las inquietudes que turbaban sus sueños. Los cromañones tenían una mente simbólica e imaginativa y se expresaban por medio del arte. De aquellas gentes nos queda algo muy vivo, aunque no tenga carne, sus propias manos silueteadas en rojo. Se piensa que pertenecen a la primera época del arte rupestre. Aunque los cromañones no se retrataban a sí mismos tanto como a los animales, a veces surgen misteriosas formas humanas. El arte paleolítico duró mucho tiempo, unos 25.000 años, y se extiende por un territorio inmenso que va desde Portugal hasta Siberia. Estas pequeñas esculturas del sur de Alemania y estas pinturas francesas se encuentran entre las más antiguas y, sin embargo, sorprenden por su perfección y su realismo. En el norte de la península ibérica hacía mucho frío y los artistas paleolíticos plasmaron los renos que veían. Los mamuts, que hoy en día se descubren en el suelo helado de Siberia, en el pasado recorrieron toda la península ibérica, hasta más al sur de Granada. En la cueva del castillo y en la del Vindal, están representadas sendas crías. El arte rupestre se encuentra en ocasiones en lugares especiales para realizar ceremonias. Recorramos la cueva de Covalanas, tal como lo hacían los hombres prehistóricos, en sus viajes alucinantes por el mundo subterráneo y sobrenatural de la magia, de los espíritus y de los sueños. Y juguemos, como lo hacían ellos, con la luz, proyectando contra la pared de la caverna la espectral figura de un brujo bisonte pintado y grabado en una gran columna de la cueva del castillo. Hay una gruta fantástica en Cantabria que se llama La Garma. Guarda el tiempo congelado, porque su boca se cegó y la cavidad quedó sellada para siempre. Entrando por otro acceso, hoy podemos caminar por el mismo suelo que hollaban nuestros antepasados hace unos 13.000 años, al final de la glaciación. Cerca de la entrada, el suelo está cubierto de huesos de ciervos, renos, cabras, caballos, uros, bisontes, etc. Los animales que cazaban y luego se comían en la cueva. Esta es su zona de habitación. Y en las paredes del área de vivienda hay representaciones artísticas que los ocupantes de la cueva tenían que ver todos los días, como este caballo pintado en negro que se encuentra en el vestíbulo, en un lugar hasta donde llegaría la luz exterior. También se pueden observar en La Garma estructuras que corresponden a cabañas que se montaban dentro de la cueva. Pero mientras que algunos recintos se construyeron cerca de la entrada en la zona iluminada, otros se encuentran más hacia el interior, en el sector oscuro de la cueva. Los primeros tenían que ver con las actividades normales del grupo. Las cabañas de la zona en tinieblas tendrían quizás un uso ceremonial. En una de estas cabañas alejadas de la boca se ha recogido una bellísima espátula de hueso decorada con una cabra montés. Y en lo más profundo de la caverna, lejos de la boca y de la zona de vivienda, sigue habiendo más y más pinturas que sólo podían ser contempladas en aquella atmósfera sobrecogedora a la luz temblorosa de una antorcha o de una lámpara de tuétano. En los últimos tiempos, la península ibérica está protagonizando una auténtica revolución prehistórica. Cada vez se encuentran más figuras en rocas al aire libre. En la ribera del río Águeda, los hombres prehistóricos de hace 20.000 o 15.000 años llenaron los paredones de figuras animales. Hay en este yacimiento, llamado siega verde, caballos, uros, cabras, ciervos y otras especies. Pocos lugares del mundo transmiten una sensación tan acabada de continuidad en el tiempo. Por estaciones de arte rupestre como estas, que no tienen otro techo más que el cielo, sabemos que el hombre prehistórico dejó su huella sobre todo el territorio, que era a su vez su casa y santuario, porque la naturaleza era sagrada para aquellas gentes. Estamos ahora en un altozano que se yergue sobre la llanura castellana, conocido como Cerro de San Isidro, en Domingo García, Segovia. Desde este punto se domina la tierra de Pinares, que fue en lo más crudo de la glaciación un inmenso campo de dunas. Aún pueden verse esos arenales bajo los pinos resineros. Las cubetas que quedan entre las antiguas dunas se convierten en lagunas invernizas. O gaños, solo hay fochas en los aguazales de Cantalejo, en Segovia. Pero por carrizos como estos, los cazadores recechaban sigilosos a sus presas. Aún parece quedar entre las cañas una sombra de su presencia. En aquella estepa inagotable, extremadamente fría y seca, congelada en invierno y abrasadora en verano, en la que no podían crecer los árboles, pastaban tropas de caballos salvajes, azotados por las arenas volanderas cuando soplaba el viento. Los humanos llevaban una vida errante detrás de los caballos y otros ungulados, a los que acechaban cuando abrevaban en los lavajos. En las pizarras elizadas del Cerro de San Isidro, los artistas paleolíticos grabaron a golpe de pico este caballo que mira a la infinita llanura castellana. Los hombres de Cromañón vivían una realidad mágica en la que el paisaje cobraba vida. Percibían su aliento en la niebla, escuchaban su voz en el murmullo del viento entre las hojas y reconocían su poder en la fuerza del agua que brinca entre las peñas. También había movimiento en el cielo y sobre sus cabezas giraban el sol, la luna y las estrellas y se agitaban las nubes. Entraban en relación con los espíritus que animan la tierra en el mundo de los sueños, que era también el de los muertos. Respetaban a los animales, a los que admiraban por su astucia, su fiereza o su agilidad y con quienes se sentían emparentados porque los trataban como a iguales. Hoy todavía, los jabalíes que viven en la vecindad de nuestros pueblos y ciudades nos siguen impresionando con su mole compacta y su aspecto irsuto. Los grandes berracos, con bastante más de 100 kilos, son la viva representación de lo ancestral y de lo salvaje. Todo alrededor de los hombres prehistóricos les contaba historias maravillosas y ellos las repetían una y otra vez al amor de la hoguera, en la cueva o al raso bajo los fuegos del cielo. Y una de las más increíbles es la de la amistad del hombre y el lobo. Desde que llegara a Eurasia, el hombre había visto al lobo como un terrible enemigo que como él mismo vivía y cazaba en grupo. Pero quizá durante la glaciación los hombres empezaron a criar algunos cachorros de lobo. Y con el tiempo, los lobos mantenidos en los campamentos generación tras generación adoptaron a los hombres como jefes y se convirtieron en sus más fieles amigos y aliados, calentándose al fuego y cazando juntos. Además de extraordinariamente creativos, aquellos humanos, los llamados cromañones, eran cazadores poderosos. La primera máquina que inventó el hombre fue un dispositivo para matar y se llama propulsor. Con ella podían enviar la muerte en la punta de una azaraya a una gran distancia y todos los animales les temían por ello. Pasó el tiempo y los hielos que habían ocupado gran parte de Europa se fundieron, refugiándose en las montañas más altas y en el Gran Norte. Cuando acabó la glaciación y se descorrió el cerrojo de hielo que cerraba el camino, los humanos se extendieron por toda América encontrando a su paso animales que no conocían. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron al fin del mundo, la tierra del fuego. Todavía hace menos de un siglo, los fueguinos vivían allí como en el Paleolítico. Eran los seres humanos más meridionales. Nadie vivía más al sur que ellos. También en este tiempo del deshielo, en Turquía, Israel, Palestina y Mesopotamia, hace casi 12.000 años, se empezaron a domesticar los animales y las plantas. Las antes esquivas presas se volvían mansos servidores del hombre para darle su leche, su carne y su trabajo. Y con los calores del verano, año tras año llegaban las cosechas que saciaban el hambre de los pacientes cultivadores, que ya no tenían que moverse de un lugar a otro para obtener su sustento. El alimento pasó a ser producido con la agricultura y la ganadería en la mayor revolución económica de la historia humana. Era la revolución neolítica y nosotros somos sus hijos. De los tiempos en los que llegaron los pastores y campesinos a la península y se encontraron con los pueblos cazadores y recolectores, nos quedan las fantásticas pinturas del arte levantino que desde sus abrigos dominan el paisaje. Son escenas de arqueros y danzantes, el retrato en la piedra de un mundo desaparecido para siempre.